Toques de Reggae Vamos a profundizar un poco más sobre distintos estilos, distintas bandas, distintos productores, sellos de este hermoso género En esta ocasión hablaremos de Reggae de Islas Vírgenes Y trataremos de comentarles acerca de las más importantes bandas de esta escena musical Esta nueva vertiente de Reggae que proviene de estas islas como St. Kra, St. Thomas, St. James, etc. El día de hoy hablaremos de Nigeria Escuchamos un tema del mismo llamado Mosquito Abide Me del álbum Rising Sun Nigel Olivache, más conocido como Nayora, nació el 9 de octubre de 1980 en la villa costera de Pointe-Michel en Dominica Una isla perteneciente a las Antillas Menores en el Caribe A la edad de 4 se traslada con su familia a la isla de St. Thomas Él cultivó su amor por la música escuchando la extensa colección de artistas de roots reggae de su padre y de su tío Y es en esta colección que descubre la discografía de grandes como Bob Marley, Bunny Whaler, Burning Spear y Lucky Dog Cuando tenía 16 años él se inicia cantando como músico callejero en St. Thomas Y es a los 18 años que decide iniciarse profesionalmente en la música y en específico en el género del que hablamos en este programa Ahora escucharemos un fragmento del tema Light of Ja de su primer álbum llamado A Different Age Las canciones de Nayora abarcan una amplia variedad de temas, incluyendo la cultura rasa, el amor por la naturaleza, el empoderamiento de todas las personas, especialmente los africanos y el crecimiento espiritual Nayora ha actuado en escenarios bastante grandes y compartido escenarios con artistas muy reconocidos en el género Como lo son Cisla, Capleton, Junior Reed, Buju Banton, Bunny Whaler, Midnight, Junior Kelly, Marcia Griffiths, Erika Badu y muchos otros Tiene una rica discografía y podemos hablar de discos, bueno su primer disco lanzado el 2005 A Different Age del sello iGrate Al igual que sus posteriores producciones como serían Purification Session del 2006 y Stolen Scrolls del 2007 Posteriormente ha lanzado dos discos más, ya con otros sellos, estamos hablando de Feel Your Presence y Rising Sun Bueno amigos, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy En esta ocasión le dedicamos el programa al gran Nayora Y seguiremos con este formato acerca de artistas de reggae Ahora mismo pues estaremos enfocados en artistas de reggae de Islas Virgenes No se olviden que pueden escuchar nuestros mixtapes en la versión playlist Que la tenemos en el link del podcast Además vamos a colocar también los links donde pueden escucharla en Mixcloud Y no dejen de buscarnos tanto en la página de Toques de Reggae Que es toquesdereggae.com Y en la página de palcamusic.com Donde pueden encontrar todo nuestro material Pueden encontrar los playlists que tenemos Pueden encontrar nuestros cursos de música Y todas las novedades que estaremos lanzando en este año Muchas gracias, mi nombre es Daniel León Y espero que estén muy bien Suscríbanse para que leyen los nuevos episodios Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Como palcamusic.com Toques de reggae De León Sound Producer Muchas gracias Toques de reggae Balcast, red de podcasters